Y tiene la razón. Padres de familia y maestros del municipio de Quechulterango marcharon y bloquearon una avenida para exigir a 8 maestros en al menos 11 comunidades. Los inconformes se concentraron desde las 9.30 de la mañana al exterior de Bodega Horrera Sur y cerca de las 10 de la mañana marcharon hacia las oficinas del programa de educación inicial de la Secretaría de Educación Guerrero para que envíen maestros a sus localidades, ya que desafortunadamente es una gran cantidad de estudiantes los que en este momento están padeciendo por la ausencia de clases. Estamos en la planta docente de la zona apoyando la demanda de los padres de familia porque no hacen falta maestros y ya son varios años en que hemos estado conteniendo la inconformidad de los padres y en esta ocasión pues no nos queda más que acompañarlos para ver si así las autoridades les dan respuestas a la falta de docentes en las diferentes comunidades que conforma la zona en el municipio de Quechulterango. Pongamos unos 8 maestros, pero de telesecundarias todos, de Xochitlpec, Naranjitas, Pueblo Viejo, Nacastán, son 11 comunidades de Quechulterango y también estamos aquí para promover que nos atiendan en cuestión de infraestructura. Los baños están cayendo, los baños están hechos por los padres de familia, no nos han dado respuesta al barrado, electrificación, hay muchas situaciones que estamos en abandono y queremos escuchar la respuesta de los funcionarios. Yo llevo de supervisor 8 años y nunca nos han resuelto al 100% aduciendo que tenemos poca matrícula. Pues nosotros no los habíamos manifestado desde hace 3 años, nos solucionaron en parte, pero fue una manifestación conjunta de varias supervisiones y ahora solamente estamos manifestándonos la zona 072. Como para Canal 6, Guillermo Hernández.